Martes y se dice Divisador de Series, suena Divisador de Series, está acá presente, sentado con nosotros. Hay que aprovecharlo al máximo para hacer la lista y bancar todas esas series que nos recomendó el Divisador. Gonzalo Marull, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Coti, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, te veo empilchado de lujo, con un color y una remera impecable, hermosa. Una remera que diga, mira lo que es esto, nos hace una de las últimas remeras del año. Esta artesanía hecha por Romina, de una serie que te traigo, una miniserie que realmente es un verdadero clásico, que van a poder encontrar en HBO Max. ¿Y qué te voy a contar de esta Angels in America, Ángeles en Norteamérica? Primero te voy a hacer la prehistoria. En el año 1993, el guionista, dramaturgo Tony Kushner, estrena esta obra que se llamaba Angels in America, A Gay Fantasy on National Themes, que sería algo así como Ángeles de Norteamérica, una fantasía gay sobre temas nacionales. Interesante. Año 93 llegaba Clinton al poder luego de tres gobiernos republicanos. La obra de teatro fue un éxito rotundo en Broadway, duraba siete horas. Una obra de teatro de siete horas dividía en dos partes con un intervalo. Y hoy no nos aguantamos un capítulo de 30 minutos. Hoy no nos aguantamos nada, era una cosa de locos. Y Tony Kushner quiere transformar eso en audiovisual, habla con Robert Altman, todo el mundo le decía, no, mirá, una película de siete horas, no, no, no. Hasta que llega Mike Nichols, Mike Nichols, para que te des una idea, era el director del graduado. Un tipo top en Hollywood, director de quien teme Virginia Woolf. Bueno, llega él y dice, hagamos una especie de película en partes. Bien. ¿Qué hacía Tony Kushner? Tony Kushner hablaba en 1985 como en una Norteamérica donde el presidente era Ronald Reagan en segunda etapa, se propagaba el virus del SIDA. Y cómo había todo un lugar conservador en la política y en la religión, también contra la homosexualidad, donde ellos creían que eran realmente los verdaderos artífices de la propagación de este virus. Todo esto en el eje central de un personaje que se llama Rob Cohen, que fue real. Fue mano derecha de McCarthy, un macartista, un perseguidor en los 50 de lo que consideraban comunistas, pero también fue abogado de Donald Trump antes de morir. ¿Qué le pasa a Rob Cohen, un abogado homo-odiante de derecha republicano? Muere de SIDA. Y esto es reinteresante, porque él decía, yo me acuesto con hombres pero no soy homosexual. Claro. Y entonces Rob Cohen, interpretado nada más ni nada menos, me pongo de pie por alpachino en una interpretación extraordinaria, Rob Cohen va a ser el eje central de qué? De una historia en Nueva York, donde va a haber una pareja homosexual de un judío progresista con su amante que tiene SIDA. Una pareja heterosexual, donde él es lo que se decía en ese momento, un homosexual en el clóset. Y su mujer se siente triste porque él ni la mira. Y él va a ser asesor de Rob Cohen. Y va a estar la madre de él, que es mormón. Ahí aparece la religión también, una madre mormona, interpretada nada menos por Meryl Streep. ¿Viste? Mirá el elenco que te estoy diciendo. Claro, los actores, los temas que aborda, ¿no? Política, ¿no? El virus decía en el 85 cuando era sinónimo de muerte. Porque todavía la ciencia y los medicamentos no habían llegado a comprender muy bien el fenómeno. Entonces, tenés, director Mike Nichols, la música de Thomas Newman, que venía de hacerle la música a Sylvie Dunder. Se estrena en el 2003, esta serie que ganó, arrasó con todos los premios, ¿no? Y que vamos a seguir el recorrido. Político, crudo, es muy cruda la serie con respecto a cómo toma el tema del virus del SIDA. Pero también va a tener, porque vos vas a decir, ¿qué tiene que ver Ángeles en América, no? Va a tener, como es una obra de teatro, la gente que me está escuchando esto dice, la voy a ver ya y se van a quedar medio... ¿Por qué? Porque es mucho monólogo. Los personajes hablan, hablan y hablan a la cámara. Se dicen cosas profundas, pero que hay que tener atención y ganas de escucharlas. Y a la vez es muy cruda. En esa época era más cruda de lo que es hoy. O sea, buen guión, buena música, buenos actores. Y obviamente dividida en cinco partes. Y en la apuesta lo que vas a ver es eso. Hay partes oníricas. ¿Por qué? Porque estos enfermos de SIDA empiezan a tener alucinaciones. Y aquí aparece la figura de Los Ángeles, donde Kushner en el 93 y luego en el 2003 criticaba fuertemente el rol de la política republicana conservadora y de la religión con respecto a la libertad también de las personas. Entonces era muy crítico él con su propio país. ¿Cinco episodios de duración? Son seis. Son seis. De una hora cada... Vos tenés en cuenta que la obra duraba siete horas. O sea que en total son siete horas. Cada episodio dura una hora y cuarto, una hora y diez, una hora. Y son lentos. Y uno con la mirada de hoy, que hay que hacerle un refresh, no es tan espectacular como era en el 2003, hace 20 años. Está cumpliendo 20 años la serie. Pero sigue siendo de esas series que no se van a hacer nunca más. Ni siquiera se la llamó serie. Se la llamó HBO Film. Film dividido en seis partes. Bueno, recomendación de lujo de Gonzalo Marul. ¿Te quedás para una más, Gonza, hoy? Me quedo, sí, para una más porque ya está. Hay más. Hay más y aparte hay que lucir esa remera hermosa. Es una remera que diga. Le agradecemos a Romy que siempre está acompañándonos. Gracias, Gonza. No.